Fue un niño tímido, su infancia la pasó en solitario, estuvo lleno de atenciones y fue el consentido de la familia, tanto que llegó a convertirse en un pequeño mimado y en el centro de burlas de sus amiguitos en el pueblo. Hoy se ha convertido en uno de los grandes orgullos del Estado, pues su participación en una película de Hollywood lo ha catapultado como uno de los mejores histriones del país. Su nombre es Irineo Álvarez. Sobre su historia les hablaré en esta ocasión, sus inicios, sus miedos, éxitos y también sus íntimos triunfos y fracasos en el amor. Acompáñenme. Pues ser un niño muy inteligente, muy serio. ¿Era muy serio? Era muy serio. Le gustaba mucho lo bueno. Irineo creció en una familia muy conservadora. De niño jugaba a los escenarios, inventaba obras de teatro y espectáculos que junto con algunos hermanos realizaba. Así, entre estudios, juegos, burlas y la marcada protección familiar, concluye la primaria. Y la secundaria ya en Hermosillo fue más difícil aún, pues crecía sin definir su futuro y despertaba así a la sexualidad. Pero como venía de una familia muy tradicional, sus dudas y respuestas solo daban vueltas en su cabeza y ahí se quedaban. En la preparatoria nada cambió en él. Todo siguió igual. Un joven sencillo y solitario, sin contar con un proyecto profesional ni personal, pero con la diferencia de que ya estudiaba teatro. Al terminar la preparatoria ingresó a la carrera de químico-biólogo con especialidad en alimentos, pues don Jesús Rafael, su padre de buen nivel económico, le había prometido una empresa enlatadora de productos agrícolas. Pero fue hasta el séptimo semestre cuando se dio cuenta que no era lo suyo, pues le atraían los medios de comunicación. Entonces, deja todo en Sonora para radicar con su hermana Mari Carmen en la Perla Tapatía, donde ingresa a la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la cual también abandona en el segundo semestre de la carrera por incurrir en faltas disciplinarias, tales como no portar credencial y vestir de manera inapropiada, lo que significó dejar la ciudad. En el fondo es serio, es serio, le gusta pensar muy bien las cosas, analiza, analiza todos los detalles. Es algo, digamos, que tenemos mucho en común, que somos muy analíticos y por lo tanto a veces tiende a ser complicado. Pero la otra parte es muy alegre, mucho muy alegre. En el sentido de que le gusta mucho disfrutar de la vida. Es serio para sus planes, sus metas, pero la convivencia, digamos, con la gente tiende a ser alegre. Yo le he dicho que he aprendido mucho de él por su vitalidad, por su amor a la vida, por querer aprovechar cada instante de su vida. Me gusta mucho cómo logra las cosas porque se forma, él visualiza un proyecto y de repente se le dan las cosas así como, no fácil, pero se le van acomodando de tal manera que logra aquello que se propone. Al poco tiempo, otra página del libro de la vida de Irineo se abre en la Ciudad de México, cuando obtiene trabajo como modelo de televisión, pero como el sueldo no le permitía cubrir sus más básicas necesidades, se ve obligado a regresar a Hermosillo. La Ciudad de México Ya instalado en la capital de Sonora, Irineo Álvarez ingresa al Conservatorio de Música con el maestro Jim Burgerson, con quien aprendió a tocar violín y piano. Pero sobre todo fue quien le vio madera de actor, y es el mismo profesor quien lo llevó a la Academia de Actuación de la Unison, donde estudió tres años y dos años más en la Casa de la Cultura para graduarse como actor. Durante la carrera de actor en Hermosillo, es cuando Irineo Álvarez comienza a trabajar en escenarios locales, lo que le valió la invitación del dramaturgo Sergio Galindo para participar en sus proyectos teatrales. Desde sus inicios el Irineo mostró, yo le vi pues el talento, que es indudable que tiene como actor, y las ganas, el compromiso que tuvo con el teatro, es para mí muy respetable en un amigo como Irineo. Se tomó muy en serio aquello de los huevos rancheros, y se fue al DF aprovechando un trabajo con el que llegamos juntos, y se la rifó. Y eso habla de su compromiso con su talento, habla de la seriedad con que se toma sus cosas, habla del amor que le tiene al teatro, y habla de su sensibilidad. Ya a punto de terminar su carrera de actuación, y a sus 28 años de edad, parecía que el mundo le sonreía, pero no era así. La muerte de un ser amado lo sorprendió, llevándolo posteriormente a la depresión más grande de su vida, pues esta dolorosa pérdida tardó tres años en recuperarse. Y mientras Irineo trataba de quitarse ese dolor, le llegaban ofertas de trabajo, algo que le vino a favorecer sobre todo en lo económico, pues ya no dependía de su familia debido a una deteriorada relación con su padre de años atrás. Y así, mientras el nombre de Irineo Álvarez empezaba a ser famoso, el actor vivía tiempos difíciles, pues ganaba tan poco con sus actuaciones que no le alcanzaba para rentar un departamento refrigerado. Las noches las pasaba con un ventilador y bañándose hasta seis veces para mitigar el calor mientras amanecía para salir a la calle. Después viene el ofrecimiento de Sergio Galindo para que Irineo Álvarez hiciera el papel de Mundo en Huevos Rancheros, el cual fue rechazado sin leer el guión, pero como el dramaturgo conocía el talento del actor, insistió hasta que le fue aceptado. Ya, 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 ya. Tampoco le hagan aquí a la protagónica, y le queda ni a este nena. Ahorita voy a les traigo las basuritas esas que me pidió para que les hice y desayunamos muy en sana paz y como Dios manda. ¡Venga! ¡Ay, hueco! ¡Dale verazo! El proyecto teatral se consolida pronto y los bonos del artista comenzaron a subir. Luego vienen presentaciones y giras por México y Estados Unidos. Los huevos rancheros para Irineo Álvarez tiene un significado muy especial, pues aparte de abrirle más posibilidades de trabajo y llevarlo a saborear el éxito, tuvo el apoyo de su familia, especialmente de su progenitor, pues hacía 15 años que padre e hijo no se dirigían la palabra. Cuando la relación de ambos estaba de lo mejor, don Jesús sufre un derrame cerebral que afortunadamente logró vencer. El trabajo actoral realizado en los huevos rancheros le redituó muy bien al sonorense, pues tuvo propuestas de trabajo en Televisa que en su momento rechazó. Irineo, al decidir quedarse en la ciudad de Hermosillo, inicia proyectos de teatro muy exitosos, así como las campañas de publicidad en radio y televisión, que le valieron el reconocimiento del público e incluso le abrió puertas para incursionar en la pantalla chica, y es precisamente cuando lo invitan a conducir el programa de corte grupero La Tatagüila, en Televisa Hermosillo, junto con María Antonieta Rosas. Irineo me enseñó a mí a trabajar, definitivamente fue una persona que me guió en la vida, que me hizo aprender a hacer muchas cosas, y entre ellas que me tuvo la fe y la certeza de que iban a salir bien las cosas. En Huevos Rancheros no era tanto problema, porque pues yo había estudiado teatro, él también, y como quiera teníamos un director que pues nos decía qué hacer y cómo hacerlo, pero en un programa de televisión donde no hay un guión, donde todo es improvisado, donde yo no sabía del género de música grupero, ni a qué me enfrentaba con las cámaras, con las envidias y con los bombardeos de todos lados, ahí sí Irineo me ayudó bastante en cuanto a que no me preocupara mucho por lo que las personas decían, porque sí yo a veces salía llorando de la Tatagüila, porque la gente decía que me veía muy fea, que no me quedaba el sombrero, que quiten esa flaca, y yo pues en aquel tiempo era como mi corazón de pollito, todo me comía, me lastimaba, y Irineo era la persona que me daba la fortaleza y me decía no te desanimes, vas a poder, yo mejor tú quédate solo, tú lo haces muy bien, no es que te necesito conmigo. Irineo es una persona que ha sido una persona muy trabajadora, todo lo que Irineo tiene no le ha caído del cielo, él lo ha buscado y lo ha conseguido a pulso, me consta que es una persona incansable, que siempre tiene cosas nuevas, proyectos nuevos, es muy creativo, no se quedaba en hacer el video de la semana, el que salió mejor, siempre a buscar nuevas cosas, entonces en ese sentido Irineo me deja una gran enseñanza, o sea de trabajo y de lucha. El programa fue exitoso y en radio también saboreó las mieles del triunfo, con el programa 2 de Talega, transmitido por La Caliente, con éxitos sin precedentes. Pero como Irineo Álvarez es muy aprensivo, tímido y preocupado por el que dirán, los programas de radio y televisión pronto le pesaron, pues los veía como un arma que se podría accionar en su contra. Le intimidaban los piropos al aire y en la calle, no quería rebasar esa línea con el público, pues si se abría temía a los cuestionamientos sobre su vida privada y de su intimidad, nada quería hablar. No le gustaban las preguntas personales. Irineo quiere mucho a sus compañeros de trabajo y siempre ha sido bien correspondido. Está feliz de haber conocido a tanta gente de los medios y del teatro hermosillense, sobre todo a su inseparable María Antonieta Rosas, mujer que para él tiene un significado muy especial. Al principio fue muy doloroso que él se fuera, yo no podía continuar, de hecho no pude continuar mucho tiempo el programa sin él. O sea, el llegar a Canal 12 y no ver su carro, era soltarme llorando, era llegar y no extrañarlo demasiado. Todavía lo extraño mucho. Y Norma Moreno, la productora de Tatagüila, me dice, te doy, Toñis, una semana, una semana para que superes esto. Me dice, no puedes seguir así, o sea, no es posible. Llegaba y no podía, porque los ojos hinchados, o sea, cálmate. O sea, y no, o sea, llega después de tres meses, que fue lo que él pidió de permiso en Tatagüila. y yo sabía que le había ido muy bien con Alicia Encinas y con Sergio, en Más Encima del Cielo. Y lo recibo en el aeropuerto con, como él se merece, con banda y todo. Me acuerdo que hicimos una manifestación. Y regreso y le digo, ya no te vas a devolver, ¿verdad? Y me dice, no, pero quiero que te vayas conmigo. Y le digo, pero ¿cómo? O sea, sí, vámonos. Yo sé que tú también vas a poder, y tú y yo, y bueno, me tomo otros tres meses, y a los seis meses dejo Tatagüila y me voy a México también. No podía estar sin él. Irineo es un hombre sincero, querendón y amoroso. Cuando ha querido, ha querido en serio. Pero cuando el amor le ha jugado una mala pasada, ha sufrido, y también en serio. Los amores de Irineo Álvarez han sido tormentosos. Incluso, una vez, mientras estudiaba químico-biólogo en la Universidad de Sonora, estaba todo listo para llegar al altar, pero no se consideró buena opción para su pareja. De ahí, tuvo la oportunidad de probar otros amores. Todo quedó en experiencias y recuerdos, pero cuando regresa a Hermosillo, mientras trabaja en radio y televisión, el amor toca a su puerta. En ese tiempo sufrió y disfrutó el amor, que el destino le ponía a sus pies. Le llegó cuando menos lo esperaba, pues el convivir de día y de noche con alguien que lo hacía feliz no le garantizaba nada, y todo quedó en solo ilusiones. Pero hoy son grandes amigos y cada quien con su nuevo amor. Irineo reconoce que no es lo mismo amar a un hombre que a una mujer, pero de lo que sí está seguro es que como el amor de una mujer no hay otro. El corazón de Irineo Álvarez sigue ocupado. Aún lo mantiene la ilusión de convertirse en padre, uno de sus más íntimos deseos. La puesta en escena Loco Amor, que protagonizó junto a la joven actriz María Félix y que se presentó en Hermosillo en corta temporada, la siente como parte de su vida, cuya trama gira en torno a las relaciones de pareja. Cuando estamos en estudios de mesa de una obra, cuando trabajo de mesa le llamamos a cuando apenas empezamos con el texto y todavía no paramos, no empezamos a movernos en el escenario, nada más estamos como estudiando. Tiene sus ideas y las defiende mucho, entonces a veces es como estamos siempre en una estira y afloja de no, Irineo, y es a ver, ¿por qué me dices esto? O sea, es como buen sonorense, y aparte pues de Ures dicen que son muy aferrados. Defiende mucho su punto de vista, pero está padre porque es una manera de defender sus personajes. Yo creo que se entrega tanto a sus personajes, que eso es lo que más me gusta, que es muy chistoso porque es en donde más batallamos y es lo que más me gusta. Ahora que pude trabajar con él como actriz compañera y estudiar con él la obra, me di cuenta que escénicamente cuando yo lo veía, me acuerdo de la primera obra que yo lo vi en México, que fue la de, creo que fue la de Más encima del cielo, y después lo vi en una extrema de la mañana a la medianoche, ya dirigido por un director del DF. Y recuerdo que me gusta, a diferencia de los otros actores que yo veía de la Ciudad de México con los que él compartía y que tenían mucha trayectoria y que eran muy profesionales también, aunque él era recién llegado y tenía un año o dos en el DF y ya estaba con ellos en la escena ahí, ¿no? Yo le veía como mucha fuerza, ¿sabes? Como podía tener un papel muy chiquito, que incluso fue de la mañana a la medianoche que lo vi en un papel no tan grande, pues, como en el de Más encima del cielo, pero se notaba que estaba ahí presente, entonces que el personaje estaba vivo y aunque no hablara, aunque no tuviera muchas escenas, estaba siempre ahí. Y yo decía, esa energía de estar, ¿no? De estar vivo, de estar presente, que al espectador lo atraes porque está entregado, pues, en la escena, aunque no haya que hablar. Y me gustó mucho. Siempre le dije, te ves muy vivo en la escena y yo creo que eso a los directores con los que ha trabajado en México les gusta. Afuera de que tiene todo el tipo norteño y que es algo que le ha funcionado mucho allá, ¿no? Pero esta cosa de estar vivo con todos los sentidos en escena, me gusta mucho de Irineo. Hasta este momento, Irineo Álvarez vive en la Ciudad de México. La capital del país ya le cobró factura al sonorense, pues fue víctima de la delincuencia, asaltado en su propia casa. Fue golpeado y despojado de las tarjetas bancarias, dinero y otras pertenencias. El objetivo era secuestrarlo y pedir un rescate a su familia radicada en Hermosillo, trauma del que aún no logra reponerse. Atención. ¡Atención! Atención. Atención. de trabajo en el mundo de los famosos no es nada fácil, todo cuesta y el actor lo sabe. Los sacrificios de todo tipo están a la orden del día, como la lucha por tener el mejor físico posible, pues la báscula, las dietas y el peso corporal es otra de las preocupaciones de los artistas, que puede resultar peligroso por la falta de una buena alimentación. Irineo ya vivió la experiencia. Un desvanecimiento fue el foco rojo que se encendió para que hoy, con todos los cuidados necesarios, goce de muy buena salud física y mental, sin problemas de bulimia y anorexia, aun y cuando ha sido cuestionado por su delgadez. El mundo del espectáculo está lleno de tentaciones como las drogas y el alcohol, pero Irineo, formado por una familia sonorense de grandes valores, ha rechazado todos los ofrecimientos. Pero no solo a los vicios el actor se ha negado, también a proposiciones indecorosas como un departamento a sus pies en Nueva York, ha rechazado. A Irineo lo material no lo marea, solo le emociona el trabajo y las buenas oportunidades como la que tuvo al trabajar al lado de Jennifer López en la cinta Pueblo Fronterizo. Pero para participar en esta cinta, Irineo Álvarez tuvo que hacer casting y pasar una prueba que personalmente le realizó la actriz latina mejor pagada en Hollywood, quien quedó impresionada y convencida del talento del sonorense. Tiene mucho talento, tiene una gran personalidad, es un excelente amigo, es una gente muy querida, se le quiere mucho a Irineo en el medio teatral de México, por eso, porque es un tipo muy noble, tiene ese espíritu sonorense que le abre las puertas a donde va. El mayor reconocimiento que ha tenido Irineo Álvarez es el haber recibido las llaves de su pueblo, Ures, Sonora, pues le emocionaba tanto que aquel niño mimado del que se burlaban y golpeaban, regresaba para recibir aplausos y bendiciones de su gente. Cuando le preguntan de política, Irineo mejor no contesta. Hay quien le ha cuestionado si lucharía por un puesto de elección popular, pero igual sigue callado y dicen que el que cayó otorga. Irineo Álvarez es un hombre afortunado, que a lo largo de su carrera ha encontrado amores y amigos, no muchos, pero de todos está orgulloso, así como de su tierra y de su gente, tanto que cuando muera quiere ser sepultado con los suyos en su querido pueblo de Ures. Todo lo vivido por el actor solo es el comienzo de una gran carrera artística. A Irineo Álvarez le queda mucho por recorrer. El actor sonorense tiene proyectos, muchos proyectos por realizar, que seguramente llenarán también de orgullo a todos nosotros, a su familia, a los honorenses. Soy Lorena Burruel y me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más en el especial a Irineo Álvarez. El actor sonorense tiene proyectos, muchos proyectos, muchos proyectos, muchos proyectos, como han sido una fórtica de militares. Muchas gracias.